Bueno, muy bien, la música, qué lindo tema, me encanta esta canción. Rosana, aprendí siempre cada tanto, pasamos aunque sea un poquitito de esta letra que está fabulosa. Me voy ahora a una comunicación telefónica, les decía cuando arrancamos el programa que vamos a estar charlando con el subcomisario Víctor Bota, así que está en línea ya para poder charlar con nosotros este fin de semana ya con la aprobación de la aplicación de multas a los incumplimientos, a lo establecido por la ley provincial 10.702, así que esto del régimen sancionatorio para toda persona que incumpla con los protocolos de actuación y todas las cosas que ya hemos hablado un montón de veces. ¿Cómo le va, subcomisario? Buen día. Silvina, buen día para vos y con tu audiencia. Bueno, como lo hicimos el lunes pasado también, aprovechar la comunicación para tener un pantallazo de cómo han vivido, cómo se ha experimentado desde el punto de vista de los controles en nuestra ciudad este fin de semana. Bueno, este fin de semana hemos comenzado a trabajar con la aplicación de la ley 10.702, el régimen sancionatorio, que estipula entre los casos más particulares las reuniones no autorizadas, ¿no es cierto? Bueno, el día jueves ya arrancamos con este tipo de reuniones, ¿sí? Personal, policía en lo que fue día viernes, sábado y domingo, bueno, ha estado trabajando, controlando y contactando en distintas situaciones, reuniones en hogares, ¿sí? Reuniones no autorizadas, bueno, y se han labrado actas correspondientes, ¿sí? Al igual que se han iniciado actuaciones sumariales indistintamente. Claro. ¿Qué cantidad estaríamos hablando, subcomisario? Bueno, el récito que tenemos de este fin de semana fueron cuatro actas que se han realizado, tres por reuniones no autorizadas y una infracción a un local comercial por haberse excedido en el horario de cierre, ¿sí? Luego se han realizado cuatro sumarios judiciales, se ha imputado a los propietarios de las viviendas por los artículos 205 y 239 del Código Penal. Perfecto. O sea que el fin de semana yo veía muchísima gente, pero por todos lados. Le digo a su comisario, salí un poco a dar una vuelta en el auto, a ver, porque después uno tiene la actividad, la gente te va comentando y también chequear un poco uno. Y por otro lado, a mí me gusta salir a caminar, salí a caminar el sábado solamente. Y también veía que, bueno, esto de reunirse muchas personas, y veía muchos jóvenes también que quizás habían sido los que dieron la nota en el principio de buena conducta, si se quiere. No sé qué observación hace usted. Bueno, en este caso es lo contrario, ¿sí? Gente grande. Sí, gente grande y gente jóvenes. El tema de las reuniones sociales no autorizadas que se pudieron contactar este fin de semana han sido jóvenes y no tan jóvenes. Pero bueno, te hablo de lo que el personal policial pudo llegar a contactar debido a que en las actuaciones que ha procedido el personal de esta dependencia, bueno, han quedado lugares que no se han podido concurrir, debido obviamente que se estuvo trabajando con estas infracciones en los lugares que se corroboraron las fiestas no autorizadas. Bárbaro. Ahora estamos teniendo también que la gente de Pampayasta le ha cambiado toda la situación epidemiológica, también desde lo que va a ser el tema de los controles, ya se les va a permitir el ingreso. ¿Podemos hablar un poquito de eso, subcomisario? Bueno, sí. Por el momento hemos estado hablando con el director de Defensa Civil. El fin de semana hubo vehículos que no han podido ingresar a la localidad debido a que no contaban con la autorización correspondiente, no es cierto, con el permiso para circular. Y a su vez también hubo personas que tragan y en la zona roja, ¿sí? Que no se les permitió el ingreso. Ah, ok. Sí, sí, sí. En ese sentido se estuvo trabajando, bueno, lo que se corroboró, hubo situaciones que no contaban con el permiso para circular y en otras situaciones que provenían de una zona roja y no justificaban en sí el ingreso. No se les permitió porque no se veritaba el ingreso a la localidad. Claro, y hay que andar sí o sí con el permiso. Hay que andar sí o sí con el permiso. Lo que nosotros tenemos entendido, subcomisario, que nos llegaba la información oficial, obviamente, que a partir de hoy, a partir de hoy, se puede ingresar a nuestra ciudad de la gente que venga de Pampaya hasta que había todo un tema. Y, por supuesto, lo que usted está diciendo, tiene que tener el permiso de circulación nacional. Esto después, si uno está de acuerdo, si le gusta, si no le gusta, no tiene nada que ver, si a uno le gusta o no le gusta. Es lo que se está exigiendo. Para poder entrar, tenés que tener el permiso de circulación nacional. Pero ya puede entrar la gente de Pampaya hasta, ya cambió el panorama, eso es a lo que me refiero. ¿Se entiende? Sí, sí, en ese sentido está cambiando. Pero sí o sí, toda persona debe contar con el permiso para circular, obviamente, el permiso nacional. Claro, sí. ¿Qué cantidad de gente estuvo trabajando en estos operativos o en qué lugares se estuvieron ubicando de manera estratégica para poder ejercer los controles, subcomisario? No, bueno, el tema de los controles, los dos accesos de la autoridad, el día sábado estuvo trabajando personal de la guardia y personal afectado también al servicio aún. Ese personal estuvo afectado un par de horas en colaboración del personal de la guardia, ¿no es cierto? Claro. Con ellos estuvo trabajando. ¿Y con respecto a la Policía Federal, va a volver, va a retomar? Sí, sí, es como yo te comenté la otra vez, el personal de Policía Federal va a seguir prestando colaboración en la localidad, bueno, dependiendo también de los servicios que ellos tengan, ¿sí? Esa es una de las cuestiones más importantes que nosotros vamos a contar con la presencia de ellos en nuestra localidad siempre y cuando el servicio que ellos dispongan y lo posibilite para venir en la localidad, ¿no es cierto? Perfecto. Subcomisario, como para ir redondeando lo observado el fin de semana y también después que usted me diga cómo continúan los controles ahora de lunes a viernes, pero decir, o sea que lo que más complicado viene tiene que ver con las reuniones sociales, son masivas las reuniones sociales, mucha gente, como para tener una idea, siempre le repito la misma pregunta, pero como para saber, hablamos de 10 personas, de 20 personas, de 30, de qué cantidad de gente estamos hablando en los lugares que tuvimos conflictos y después por otro lado los incumplimientos que hemos observado que usted decía, gente que no cumple con el horario de cierre, por ejemplo, de su negocio. Bueno, el tema de las reuniones es indistinto. El día domingo a la mañana hemos contratado una reunión, dos jóvenes, música alta en el domicilio, bueno, en este caso se procedió a realizar actuaciones judiciales. Con respecto a la contratación de las otras fiestas no autorizadas hubo números distintos, más de 10 personas, no fue un gran número para ya alarmarse, ¿sí? Pero podríamos estar hablando de entre 10 y 20 personas, que son las que se reúnen siempre en distintos domicilios. Perfecto. ¿Qué observaron de la parte de los bares, restaurant y todo esto? Casi me olvido y era lo más importante. Bueno, esto es una charla previa que ya tenemos con Don Berra, ¿sí? Ya vamos a salir a entrevistar a todos los propietarios y, bueno, de ahí coordinar bien el trabajo y asegurarnos que ellos estén cumpliendo con el protocolo que tienen que tener para el tema de, si es un comedor, para el tema de todos los comensales en el lugar, que se respeten bien el aislamiento. Hemos recibido quejas, se han contratado a distintos lugares supuestamente por exceder el número. Bueno, en esto ya hablamos con Don Berra, nos vamos a juntar y vamos nuevamente a reunirnos con todos los comerciantes que tengan comedores, ¿sí? para volver a reafirmar el tema del protocolo, ¿sí? Que no deben exceder la capacidad permitida, el distanciamiento entre mesas. Bueno, son cuestiones que las vamos a charlar ahora, que es la reunión previa con Don Berra en horas de la mañana. Y, bueno, reafirma, como yo te dije recién, el tema de cómo tienen que proceder ellos en su comercio. De comercio porque estamos hablando todos supuestamente, ¿sí? De quejas que en los distintos locales excedí el número de cartas. Sí, sí, a mí también me pasó el día viernes, el sábado, me hablaron el día viernes a la noche, por ejemplo, me invitaban a que me llegara a ver, a sacar una foto.